¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo videíto para el canal Y esta vez que lo vieron ver en su video ya 3 videos el día de hoy Y la verdad es que me siento muy contento ya que básicamente son 3 videos de sorteos Los cuales les quería traer al canal y la verdad me siento muy contento por traérselos Y básicamente como dije hoy se me han pasado un poco los videos Estoy un poquito loco hoy y básicamente les he traído lo que viene a ser 3 videos de 3 sorteos de cuentas Ok, entonces básicamente recapitulando ya he subido un sorteo de cuentas de GTA V Un sorteo de cuentas de Minecraft Premium y el tercero que van a ser un sorteo de Blackhost 3 de cuentas super hackeadas Entonces antes de iniciar con lo que vienen a ser los requisitos y todo lo que tienen que hacer para poder participar con esta cuenta Recuerda que no puedes dejar un like y suscribirte y si no es que ya vamos a empezar con ello Entonces chicos como ya lo pudieron ver anteriormente como ya dije estamos en un sorteo de cuentas de Blackhost 3 Y este es el tercer video del canal y espero que tenga mucho apoyo Ya que básicamente es la primera vez que subo 3 videos en un día Y la verdad me siento muy contento por traerse ya que son 3 sorteos como ya dije Entonces chicos básicamente si ya vieron los 2 videos anteriores Ya van a saber que estoy haciendo una nueva dinámica en lo que vienen a ser los sorteos de mi canal Y pues básicamente si no los has visto pues básicamente te lo voy a decir en este video Y es básicamente de que yo no se cuantas cuentas les voy a sortear en lo que vienen a ser este sorteo Y ustedes me dirán como que no puedes contar cuentas para sortear o sea que estas loco Y pues básicamente no sino que básicamente cada 50 likes que ustedes coloquen en este video Voy a estar sorteando una cuenta mas Entonces básicamente si ustedes colocan 150 likes van a tener 3 cuentas Si ustedes colocan muchos mas likes pues van a tener muchas mas cuentas Entonces ya como ya saben cada 50 likes una nueva cuenta Y también para poder participar en lo que viene a ser este sorteo de cuentas diablacos 3 Lo que tienes que hacer es conseguir unos requisitos los cuales son muy sencillos Básicamente si no cumples estos requisitos no vas a poder participar en la cuenta Tienes que conseguir lo que vienen a ser todos los requisitos para que puedan participar Si no cumples alguno de estos requisitos no vas a poder participar y la verdad es que lo lamento Entonces chicos como ya saben el primer requisito es básicamente ser activo en el canal Esto es lo mas importante ya que básicamente yo te veo comentando, dejando tu like en todos los videos Y trayendo gente vas a ser uno de los seguros ganadores Ya que básicamente a mi me gusta mucho ayudar a los suscriptores los cuales son fieles al canal Los cuales siempre están todos los dias dejando su like, comentando, trayendo personas Y pues como dije este es el requisito mas importante, ser activo El segundo requisito mas importante es suscribirte a mi canal y al canal secundario Y al canal de mi amigo el cual lo van a tener en la descripción El tercer requisito es dejar un like en este video y en el video que van a tener en la descripción Esto también es muy importante ya que también quiero ver el apoyo de like en los videos que les voy a dejar en la descripción Que básicamente va a ser un video El cuarto requisito es básicamente seguirme en twitter No Y el cuarto requisito es básicamente seguirme en twitter y compartir este video con tus amigos Y listo como pudieron ver son unos requisitos muy pero que muy sencillos Así que básicamente espero que pueda ver el apoyo en estos videos Ya que como dije son 3 videos que he subido Así que espero ver el apoyo de ustedes en estos 3 videos Y no se nada es creer, espero que puedas participar por todas las cuentas Recuerda que vas a tener los requisitos en la descripción como en un comentario del video Y pues básicamente espero que los puedan cumplir y que tengan mucha suerte Para que sean los ganadores de lo que viene a ser esta cuenta Ahora sin nada es creer, recuerda que les puedes dejar un like y suscribirte Y hasta la próxima, chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!